¿Por qué me dejas si yo te quiero? Cierro los ojos y estoy piensa y piensa en ti Siento cariño, siento que muero Para mi cielo el sol ya no quiere salir Mi corazón tiraste al suelo Y no es tan fácil poderte olvidar Ni otras caricias, ni otros besos Me han ayudado pa' poderme levantar Si no soy yo, entonces quién Podrá quererte como yo te quiero a ti Si no soy yo, entonces quién Dudo que alguien más te haga sentir mujer Mi corazón tiraste al suelo Y no es tan fácil poderte olvidar Ni otras caricias, ni otros besos Me han ayudado pa' poderme levantar Si no soy yo, entonces quién Podrá quererte como yo te quiero a ti Si no soy yo, entonces quién Dudo que alguien más te haga sentir mujer Válida a mi no quiere ser No, eso quién sea Trabajo que alguien más te haga sentir madrón Si no soy yo, entonces quién dirán, que alguien más te haga sentir marrón Gracias por ver el video